Hola, soy Lucía. Consigue palomitas de maíz y cálmate, porque mi historia es una locura. No olvides darle a me gusta y suscribirte a mi historia animada. Mi infancia fue una locura. Mamá era súper estricta y siempre estaba respirándome para asegurarse de que siguiera todas sus tontas reglas de la casa. Lucía, este mantel individual está a 0,5 pulgadas a la izquierda. Estoy muy decepcionada de ti. ¿En serio? No tuve postre debido a los malditos manteles individuales. Y papá era un completo bicho raro. Permanecía en su estudio todo el día y solo salía por la noche con un maletín de aspecto sospechoso. Pero cada vez que le preguntaba qué contenía, siempre me decía que me metiera en mis propios asuntos. ¡Qué grosero! Un día estaba jugando al fútbol sola, en el parque, cuando dos hombres de mala apariencia agarraron mi pelota y la aplastaron hasta sacarle todo el aire. Oye, ¿eres estúpido? Se supone que debes patear la pelota, no aplastarla. Ella es una pequeña petarda. ¿Dónde está tu padre, niña? Nos debe una disculpa. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Y qué te hizo mi padre? Haces demasiadas preguntas. Digamos que tu padre no es un hombre muy agradable. Selfie. Y se tomaron fotos conmigo y se fueron. ¿Qué está pasando? Corrí a casa y me enfrenté a papá. Parecía asustado, pero me dijo que no era gran cosa. Pero no iba a dejarlo pasar. Esa noche me escapé de mi habitación y traté de entrar al estudio de papá. Pero de repente sonó una fuerte alarma y luces rojas destellaron por toda la casa. Casi salté fuera de mi piel del susto. Papá estaba tan furioso que me hizo escribir doscientas veces. Me ocuparé de mis propios asuntos. Pero al día siguiente se había ido. Lo busqué por todos lados y lo llamé, pero su teléfono estaba apagado. Y me sentí culpable. Se había ido por mi culpa. Pero mamá se negó a hablar de él. ¿No estás ni un poco preocupada por papá? Está perdido. Es un hombre adulto. Estoy segura de que puede cuidar de sí mismo. Esa gente dice que es un hombre malo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué te he dicho sobre escuchar chismes ociosos? Y endereza la espalda. Oh, ella era la peor. En lugar de ir a la policía y presentar un informe, nos mudó a una nueva ciudad. Estaba tan enfadada con ella que dejé de ducharme durante una semana. Luego accidentalmente olí mis propias axilas y casi me desmayo. Así que finalmente me bañé. Pero dejé de hacer las tareas de acuerdo con sus ridículas reglas. Lucía, te dije que secaras la ropa, no la teñeras. Ups. Pero yo solo estaba empezando. Siempre pongo los tenedores y cuchillos en diferentes cajones de la casa después de lavarlos. Y estropeo el control remoto de la televisión para que no funcione correctamente. Me teñí el pelo de naranja y me hice piercings y tatuajes falsos. Pero le dije que eran reales. Estaba tan molesta que me inscribió en una escuela increíblemente estricta. Tienen uniformes y reglas. Estoy segura de que te harán entrar en razón. No si los derribo primero. St. Mary's era una mansión con niños súper ricos. El césped estaba perfectamente cuidado y los pasillos estaban tan limpios que brillaban como diamantes. Pero me metí en problemas el primer día. Estaba poniendo mis libros en mi taquilla cuando de repente alguien me arrojó una sudadera con capucha en la cara. Ponte esto. Tu fea cara me va a hacer vomitar. Entonces busca en otro lado, asquerosa. Esta es una escuela respetable. No queremos gente como tú. Así que será mejor que limpies. Ella tiró mi batido de mis manos y me empujó hacia abajo en el desastre. Vi rojo. Estaba a punto de levantarme yo a bofetear a esta bruja loca cuando de repente un chico vino corriendo por el pasillo y se interpuso entre nosotras. ¿Metiéndote con la chica nueva el primer día? Estás realmente desesperada por llamar la atención, ¿verdad, Crystal? Métete en tus propios asuntos, Anthony. Esta es mi escuela, no la oficina de tu padre. Lo que digo se hace. Tal vez debería llamarlo y veremos quién dirige realmente esta escuela. Crystal parecía furiosa. Se acomodó el pelo y se fue con sus secuaces. Y Anthony me ayudó a levantarme. Oye, siento lo de Crystal. Solo porque es la hija del director creo que puede mandar a todos. Gracias por venir como un caballero de brillante armadura. Siempre quise salvar a una damisela en apuros. Oh, no me salvaste. Tú la salvaste de mí. Pero los maestros de la escuela eran como Robocop. Te castigaban por todo. ¿Necesitas afilar tu lápiz dos veces al día? Detención. Paso más de cinco minutos en el baño. Detención. El colmo para mí fue cuando uno de los maestros me quitó la bolsa de dulces y los tiró a la basura. Guarda tus dulces en casa. Mamá es una policía de dulces más grande que los maestros. Una vez me comí más de un M&M y ella me llevó al dentista para una limpieza. Eso es intensidad. Ven a mi casa y podemos jugar videojuegos y comer todos los dulces que quieras. La casa de Anthony era más grande que la Casa Blanca. Había guardias por todo el lugar y una sala completa dedicada a las consolas de juegos, snacks y una maldita máquina de algodón de azúcar. Tírate un pedo en mi cara para despertarme porque debo estar soñando. ¡Ja, ja, ja! ¿Eres tan rara? Jugamos hasta que nos dolieron los ojos y fue el mejor momento que he tenido en mi vida. Durante una cena de hamburguesas grasientas le conté todo sobre mis padres. Que nos mudamos tan repentinamente que nunca tuve una infancia normal y que papá se fue. Creo que papá era un criminal o algo así. Esa es la única explicación lógica. ¿Por eso desapareció? Quizás. ¡Ja! Esta es la mejor hamburguesa que he probado. Mamá se asustaría si me viera comiendo esto. Eso demuestra que tu madre realmente se preocupa por ti. Mi padre construye puentes y tiene una lista completa de reglas que debe seguir estrictamente o la vida de las personas podría estar en peligro. Tu madre solo está tratando de construir un puente fuerte. Realmente nunca lo había pensado de esa manera. Tal vez mamá no era tan mala. Pero Anthony estaba equivocado porque cuando llegué a casa mamá me estaba esperando en la sala de estar, hirviendo de ira. ¿Cómo te atreves a ir a casa de un amigo sin permiso? ¿Conozco siquiera a estas personas? ¿Sabrías acerca de mis amigos si te importara algo más que tus estúpidas reglas? ¡Estás castigada! Odiaba mi vida en casa y Crystal me estaba haciendo sentir miserable en la escuela. Ella era la presidenta del cuerpo estudiantil y siempre me perseguía por romper alguna regla que ella misma inventó. Oh, sé que no puedes arreglar tu cara fea, pero al menos ten la decencia de no sonreír. Tus dientes torcidos realmente hacen temblar a todos de tensión. ¿Por sonreír? Eso no va contra las reglas. No, pero debería ser para ti. Bueno, si voy a cumplir el tiempo también podría cometer el crimen. Me detenían con tanta frecuencia que los niños en la escuela habían comenzado a llamarlo a hacerse un Lucy. Era ridículo, así que decidí desquitarme de la manera más Lucy posible. Un día llegué súper temprano, hice un pequeño baile para la cámara de seguridad y dibujé emojis de caca por toda la taquilla de Crystal. ¿Pero por qué detenerse allí? Toda la escuela era un lienzo en blanco. Entonces dibujé pequeños remolinos marrones en cada pizarra y baño. La escuela se volvió loca. Uno de los profesores se desmayó. La directora me llamó a su oficina y poco después apareció mamá con el maletín de papá. Me dijo enfadada que saliera a la calle por unos minutos. Definitivamente vas a ser expulsada, Lucy. Eso es lo que pasa cuando no sigues las reglas. Pero en ese momento salió la directora pálida y sudorosa. Bueno, Lucy, he decidido no expulsarte. Puedo ver que no te va bien con las reglas, así que tal vez podamos relajarte un poco y facilitarte el aprendizaje. ¿Qué? Me sorprendió, pero Crystal tuvo un colapso total. Esta perdedora dibujó caca por toda mi taquilla. ¡Ella no puede salirse con la suya a la tierra fuera, mami! ¡Échala! La directora tuvo que arrastrar a Crystal a su oficina porque pateaba y gritaba como una niña de cinco años. Y mamá tomó mi mano y me llevó a casa por el día. ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué le dijiste a la directora? ¿La amenazaste? ¿Qué hay en ese maletín? «Eso no es de tu interés. Mantén la cabeza baja en la escuela. Te salvé el trasero esta vez. Pero no siempre funcionará». «No. Tal vez seas una criminal como papá y no confío en ti para nada. No haré nada de lo que me pidas hasta que sepa la verdad». Salí corriendo por la puerta y fui a quedarme con Anthony. Era el único lugar donde me sentía segura. Mamá siguió llamando, pero ignoré sus llamadas. Al día siguiente la gente en la escuela me miraba como si fuera una especie de héroe. Uno de los secuaces de Crystal cepilló mi taquilla y la abrió para mí, mientras que otra chica me trajo café y se ofreció a llevar mis libros. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estáis haciendo esto?» «Porque alguien finalmente puso a Crystal en su lugar. Ella ya no es la presidenta del cuerpo estudiantil gracias a ti. Todos estábamos cansados de que ella fuera mala con nosotros». «Oh, caray. Realmente no hice nada. Gracias por el café, pero ya no tienes que hacer esto, ¿vale? La vida fue bastante dulce después de eso. Los maestros me dejaron en paz y los días de Crystal de gobernar los pasillos de la escuela habían terminado. Ella siempre me miraba como si estuviera planeando algo malvado en ese pequeño cerebro suyo. Y unas semanas después descubrí que alguien pintó emojis de caca en el coche de cada maestro y dejó una caca de gato gigante en el parabrisas de la directora. No me mires, yo no lo he hecho». «¿Entonces quién lo hizo? Eres una bruja, Lucy. Todos hicieron todo lo posible para que enderezaras tus caminos, pero eres una causa perdida. Una vez criminal, siempre criminal». «¡Retira eso!» «¡Lo eres, una criminal!» Golpeé a Crystal tan fuerte que se le cayeron las lentes de contacto. Me expulsaron en el acto y los profesores me denunciaron a la policía por destrozar sus coches. Mi caso estaba siendo investigado y probablemente terminaría en el reformatorio. Pero yo no era una criminal como papá y tenía que aprobar mi inocencia. Así que esa noche me colé en la sala de seguridad de la escuela y obtuve todas las imágenes de la cámara en un USB. Y luego corrí a la casa de Anthony. «Lucy, ¿qué sucedió? ¿Por qué le hiciste eso a los coches de los maestros? No lo hice. Alguien me está incriminando y voy a averiguar quién». Usamos su computadora portátil para ver los vídeos, pero pasaron horas y horas y me estaba dando sueño. Fui al baño a ponerme el pijama cuando vi algo que hizo que se me erizara el pelo de la nuca. «Hey, Lucy, creo que encontré el metraje, pero no es bueno. La persona lleva una sudadera con capucha y una máscara. No creo que puedas probar que no fuiste tú». Y eso es exactamente lo que querías, ¿no? Le tiré la sudadera y la máscara en la cara. Tenían las mismas manchas de pintura en aerosol que las que se usaron para hacer los emojis. Parecía sorprendido al principio, pero luego una sonrisa malvada se dibujó en su rostro. «Nadie le va a creer a una don nadie como tú. Tampoco deberían haber creído a tu padre». «¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver mi padre con todo esto? Él tiene todo que ver con esto. Cuando te uniste a la escuela y leí tu nombre, supe que tenías que ser la hija de ese periodista entrometido». «¿Periodista? La estúpida e ingenua Lucy no sabe nada de sus propios padres. Sí, encontró algunas pruebas estúpidas contra mi padre por fraude y arruinó su reputación. Lo mandó a prisión y ahora voy a enviar a su preciosa hija a la cárcel». En ese momento la puerta se abrió de golpe y la policía entró corriendo en la habitación. «Anthony, estás bajo arresto por daños a la propiedad». «¿Qué? ¡Fue ella! ¡No tenéis pruebas de que fui yo! En realidad cometiste un desliz. Tengo una cámara en el salpicadero de mi coche y te captó la cara cuando la estabas estropeando. Lucy, ¿estás bien? De repente mamá entró en la habitación y me alegré tanto de verla que le di un abrazo de oso. Estaba muy asustada mamá. Anthony me contó algunas cosas raras sobre papá. ¿Es periodista? Sí, cariño. Es un hombre muy valiente, que expone a los criminales y malos en el gobierno. La gente siempre está tratando de hacerle daño, por lo que tuvo que abandonar el país. Y por eso nos mudamos para mantenerte a salvo. ¿Pero cómo sabías que estaba aquí? Sé que sonaré como una acosadora psicópata, pero rastré tu teléfono usando Loctify. No contestabas y estaba preocupada por ti. Sí. En el momento en que vi el apellido de Anthony me di cuenta de quién era y supe que estabas en peligro. Estoy tan contenta de que me hayas acosado. No sabía que vivías con tanto estrés. Y dime ahora, mamá, ¿qué pasa con el maletín y cómo asustaste a la directora? La investigación de tu padre y la prueba de que está acostumbrado a exponer a la gente. Le dije a la directora que tenía trapos sucios sobre ella. ¿Sí? No, pero la asustó lo suficiente como para dejar que te quedaras en la escuela. Pero no tienes que volver allí. Podemos encontrarte una escuela mejor. Está bien, los niños no están nada mal allí, pero ¿cuándo podremos volver a ver a papá? Estaba pensando que podríamos visitarlo en el verano. ¿Te gustaría eso? Me encantaría, mamá.